Hola amigas, muy buenas tardes, bienvenidas sean a un nuevo video en mi canal, las manualidades y creaciones de Mari López, ya saben como siempre para mí es un gusto darle la bienvenida a un nuevo video, en esta ocasión como pudieron ver por el título del video les traigo un video de un pedido que hice a la tienda BB craft, los que ya me siguen de hace tiempo en el canal saben que esa tienda me gusta a mí mucho para hacer mis pedidos para realizar bisutería, ellos son una tienda que se encuentra en China, entonces ellos se dedican a vender artículos o insumos para realizar manualidades pero su especialidad, o sea lo que mayormente ellos venden es artículos para realizar bisutería, yo tengo hace tiempo trabajando con esta tienda colaborando con ellos, entonces me gustan mucho los artículos que venden, yo les puedo decir que son de buena calidad, trato de ser siempre muy sincera decirles lo que me gusta, lo que no me gusta tanto, lo que veo pues que pudieran mejorar o lo que de plano me encanta pues ustedes saben que se los digo, me gusta mucho decirles precios aquí en el canal para que ustedes se puedan dar una idea de las cosas que quisieran adquirir y más o menos cuánto cuesta, medidas y así, bueno vamos a empezar, lo primero que ellos tienen que BB craft me mandó es este paquete, son unas notitas, es un paquete de borlas, yo aquí puse el precio, este tuvo un costo de 7.90, así es el precio que maneja la página, 7.90, estamos hablando de dólares, de dólares, trae 20 piezas y el material es de poliéster, el largo de estas borlas es de 8 centímetros y viene así déjenme les muestro una, vamos a abrirla para que la vean, yo pedí de varias porque me gustó que por ejemplo estas pues no traen alambre aquí en su, en la parte del capuchón, lo que sería la parte de arriba no traen el alambre, entonces bueno quise tener varias opciones y pedí por ejemplo estas, estas pues traen su mismo hilo para que las puedas colgar o atar en algún lado, recuerden les voy a decir nuevamente el precio son 7.90 dólares, son más o menos unos 8 dólares y lo convertimos a pesos mexicanos o sea como está ahorita el dólar pues serían unos 160 pesos mexicanos o un poquito más pero trae 20 piezas, o sea son 20 piezas pues por 160 pesos está muy bien ahora ahí les va otra noticia que a mí me pareció muy buena mencionárselas la tienda ahorita tiene, ¿qué creen? descuentos descuentos, siempre maneja descuentos y aparte tienen una súper oferta de que el envío a partir de 25 dólares tú puedes obtener un envío gratis, o sea te mandan las cosas gratis o sea con, compras 25 dólares que yo sé que vas a comprar más de 25 dólares, o sea le gustan a uno tanto las cositas que si te animas, bueno a partir de 25 dólares tú ya sabes que tu envío va a ser gratis de eso les estoy hablando yo que es como el correo ordinario, el correo normal porque si tú lo pides como por ejemplo otras compañías de mensajería que si son muy muy rápidas, pues a lo mejor ahí si tiene costo pero si te lo envían por correo normal, por ejemplo a mí esto me llegó por correos de México se tardó en llegar, ¿cuánto creen? dos meses, sí, dos meses si les estoy hablando con sinceridad aquí en el canal, o sea no les voy a decir ay me llegó luego luego, se tardó un mes, se tardó 20 días no, este pedido se tardó en llegarme dos meses entonces, eso no es malo, o sea que se tarde un pedido en llegar dos meses es normal, a mí otros pedidos que he hecho así por internet pues es lo que me tardan cuando lo pido así por correos de México si quiero que me llegue pues como en 10 días hay otras tiendas que sí, o mismo Vivicraft me ha mandado al principio yo pedía las cosas, o sea muchas cosas, mucho material y me llegaba como en 10 días, porque lo pedía, me llegaba por DHL entonces bueno, en esta ocasión miren, estas borlitas, lo que estoy notando aquí es que traen algunos hilos, o sea tienen su corte, pero si se les ve así como que un poquito descuidado algunos hilitos que le salen lo tengo que decir, discúlpame Vivicraft pero tengo que ser sincera, tengo que decir las cosas que no vean muy muy bien miren, cualquiera podría decir, ay Mari como eres exagerada pero bueno, pues si vamos a comprar una cosa queremos que esté bien hecha y no es que esté mal que esté así porque fácil uno puede agarrar sus tijeritas pero si les estoy hablando con la verdad entonces les voy a mencionar todos los detallitos que yo vea o sea, las fortalezas que tenga la tienda las debilidades y pues hacerles sinceras hacerles sinceras aquí en el canal y no está mal, amigas o sea, no es que esté tan mal pero no está tan padre tampoco que tengas tú que estar corrigiendo unas motitas porque bueno, si compras algo pues quieres que ya te venga bien bonito estoy siendo sincera, lo más sincera que yo puedo entonces esto es lo primero que me llegó vamos a ver lo siguiente ok, lo dejamos por aquí otra de las cosas fue también este tipo de motitas déjenme les muestro esto porque a mí realmente me encantó estas tuvieron un costo de 8 dólares con 58 centavos el largo son 8 centímetros y trae aproximadamente 20 piezas son 20 piezas las que trae pero a diferencia de estas estas trae un capuchón muy muy bonito miren pueden ver que lindo es este material yo creo que es latón yo creo no me acuerdo haber leído ahí en la página pero creo que es latón sí, aquí no dice en la bolsita no anoté pero está súper bonito o sea, está muy muy bonita déjenme les muestro esta en color beige miren qué linda estas sí me encantaron bueno, aquí ya también me encantaron como de que no aquí les sigo viendo disparejo el largo pero bueno, ya las arreglaré yo mi amigas, espero no haberme pasado con ese comentario de que esta no está tan padre pero pues quiero serles sinceras sincera, perdón quiero serles sincera en todo lo que les vaya diciendo miren, pues sí, están bonitas o sea, sí, sí, están lindas ahora vamos a abrir esta en morada ah, miren qué chula pues sí, están lindas ok, esto es lo siguiente que me mandó la tienda BB Craft recuerden, yo les voy a dejar el link de esa tienda aquí abajo en la cajita de información por si alguno de ustedes quiere ir a ver más especificaciones del producto, pues pueda hacerlo con toda confianza ok lo siguiente que les voy a mostrar que me envió la tienda ellos me lo enviaron fue esto de 14.19 fue su costo este material es de vidrio y también trae latón estos son 45 piezas aquí lo que vamos a ver son unos dijes son unos dijes muy bonitos y variados estos vienen muchísimo por ejemplo el precio de estos bueno, pues si lo vemos como en pesos mexicanos pues pueden ser unos a lo mejor unos 300 pesos o no sé dónde tú vivas en qué país me estés viendo pues ya tú conviertes en el tipo de cambio como este yo te estoy dando precios en dólares esta tienda BB Craft recuerda tiene envíos mundiales te voy a dejar el link para que puedas ir a ver entonces este paquetito me gustó porque trae de muchos 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 dijes y muy bonitos entonces el material este dice ahí que es de vidrio no sé no sé yo si en realidad como sea si sea resina creo que he escuchado alguna vez ese material resina pero no no estoy segura si esto sea resina si la tienda decía que era vidrio bueno pues es vidrio porque ellos pues lo que están ahí ofreciéndote pues es lo que te envían entonces viene así el paquetito no sé definitivamente BB Craft siempre siempre se luce con sus productos a mí me gustan mucho mucho muchísimo miren este corazoncito qué lindo pues hay cosas muy bonitas en BB Craft casi siempre que hago pedidos trato de pedir diferentes cosas o sea que ustedes no vean lo mismo en todos los pedidos para que vean pues tengan opciones como de ver los tamaños cómo se ve el paquetito a lo mejor ustedes entran a la página y dicen wow de qué tamaño será eso porque muchas veces nos lo dicen en centímetros pero ya verlo así en una mano pues ya se da una idea más o menos de los tamaños miren este también qué lindo esto es como para pulseritas así oh miren esta pulserita qué linda de esta les quiero comentar déjenme les comento rapidito hice video de un collar que se llama collar canasta pues es con una técnica de canasta así se le llama entonces se los voy a mostrar en próximos videos pero esta es la pulserita que acompaña a ese collar el collar está súper bonito porque a mí como que me recuerda a los mandalas algo así tiene una figura así pero bueno vamos a continuar con las cosas que me envió BB craft qué les está pareciendo amigas yo me emociono un chorro cuando veo así las cosas que me mandan me encanta hacer pedidos ok estos son unos dijes súper súper preciosos estos tuvieron un costo de $12.49 así es el costo que la tienda maneja están hechos de resina y trae 50 piezas estos tienen un tamaño de menos de 3 centímetros de estos vi que hay de varios tamaños uy pero estos me súper encantan se me hacen como este estilo saben que se llama estilo tibetano el el tipo de capuchón de estos y de los y de las borlas estas me encanta ese estilo tibetano me gusta muchísimo este esta este estilo no es una muda este es un estilo y está súper bonito miren qué bonitos dijes de estos hay de diferentes tamaños yo pedí los chiquitos pero hay unos más grandes ya me los imagino súper bonitos saben que me los voy a pedir yo creo que el mes que entra me pido los grandes para hacer dije de collar y estos pues me gustan como para aretes porque por ejemplo estos imagínense los de arete así súper sencillito no este debe de salir el café pero con rojo este porque ese tenía el puntito verde imagínense estos de aretes y luego con su dije igual en color café para collar pues se verían súper bonitos y un dijecito así como para la pulsera miren vean son unos colores que le combinen hacer un collar bonito lindo y listo tiene a veces uno cosas muy sencillas con un dije bonito la cuestión es que los dijes estén estén bonitos y que los productos que estemos utilizando pues sean de calidad que sean modernos que sean bonitos o simplemente muchas veces con que a uno le guste miren este verde qué bonito a mí últimamente me anda gustando mucho el color verde saben que una combinación que me gusta mucho es el verde con el morado no lo han intentado ustedes y les hablo de un verde como un verde oscuro muy oscuro como este podría ser con este tono de morado miren no sé se me hace como muy bonito como muy antiguo me gusta me gusta esa combinación van a decir ay Mari que atrevida pero sí pues me gusta estos dijes la tienda maneja un costo de 12.49 que serían más o menos unos 250 pesos mexicanos sería el costo de estos dijes 250 pesos pues se me hace muy bien como que ya tienes tu material bien bonito cuando te llegue la creatividad ya tienes que hacer de donde agarrar y pues sabes que tu material que vas a manejar está lindo ahora sí en este pedido amigas me encantó pedir borlas las motitas las borlas me encantaron y estas tuvieron un costo de 11.99 ese es el precio que maneja la tienda y el material de ellas es nylon y estas traen este paquetito son 100 piezas la medida es 2.6 centímetros de largo son súper chiquitas pero son muy bonitas me gustan mucho como para aretes unos aretes con la técnica de canasta esa es una técnica nueva que les voy a mostrar en el canal y también me gustan como para las pulseras vean les voy a mostrar por ejemplo esta en color beige como algo así no sé como para las pulseras está bien bonita o para los aretes están bien bien lindas estas traen una argollita aquí de metal o sea traen su argollita y lo que estoy viendo es que y saben yo creí que esto era como un alambre o un metal o algo así pero es un hilo es un hilo doradito brillosito no están lindas están muy muy lindas las motitas saben que sé hacerlas pero es para hacer 100 o sea no quería hacerlas y por eso las pedí ok entonces miren que lindas todas estas motitas si creen que ya terminamos no me llegó otra cosa de BB craft estoy bien bien contenta me encanta esta tienda ok es lo siguiente también son motitas pero estas son de gamusa estas súper bonitas estas dice que trae 30 colores pero bueno 30 colores yo creo que es una una gama muy muy amplia y trae 120 piezas su material es gamusa y platino y la tienda maneja un costo de 14 dólares 10 centavos que serían en mexicanos a lo mejor como que será y cuánto está el dólar ahorita bueno pues serían como unos 300 pesos vamos a pensar que aquí fueron unos 300 pesos en estas motitas pero vean nada más que chulada de material ok la rosa es el color favorito de Mari López vamos a verlas miren nada más que hermosura estas si me encanta que vienen cortadas con una precisión miren o sea no hay con que se salió algo o uno mismo las hace y a veces dejas pues pues algo pues más salidito tus tijeras no funcionan muy bien o que les dejo no pegamento no 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 estas vienen bien hechecitas o sea como debe de ser o sea me encantan imagínate si tú tienes tienda y tú quieres sufrir tu tienda de todo este material y poner en venta pues está muy bien o sea por 300 pesos 120 piezas de motitas de gamusa pues o sea está perfecto mira que bonitas se ven en las pulseras o sea están lindas lindas ok mira mira las negras que hermosas uy que lindura de motitas no pues estoy bien emocionada con todo este material bien bien contenta bien satisfecha con este pedido me gustó mucho mucho pedir motitas en esta ocasión amigas esto es todo lo que me pedí esta vez todo esto que ustedes vieron aquí muchas de las veces ustedes me preguntan Mari como le puedo hacer para pedir o que la página no no tiene la opción de español si si la tiene en la parte superior derecha de su computadora pues ahí pueden buscarle el idioma ustedes eligen español o dependiendo pues del país que me estén viendo ustedes ahí eligen el idioma que ustedes quieran que se muestre en que se muestre la página y eso lo pueden hacer también pueden poner elegir el tipo de moneda que ustedes quieran en mi caso pues yo siempre elijo pesos mexicanos o también la puedo ver en dólar porque pues es como que lo más común que se utilice aquí en la frontera o en muchos lugares ya ven que el dólar pues se utiliza en muchos lados entonces bueno es lo que yo pongo a veces dólar o peso mexicano pero si tienen esa opción de cambiarle la manera de pago como pueden pagar en esta tienda BBcraft bueno yo lo que he visto es que se puede pagar con tarjeta si tienes tu tarjeta de crédito de débito pues puedes utilizarla ahí entonces yo sé que en muchos de los pedidos que yo he hecho me dicen cuánto gastaste en todo eso o si la tienda te lo manda ok la tienda me lo mandó pero yo pedí un total de 69 dólares con 25 centavos más o menos a como está el tipo de cambio al día de hoy fue un total de 1,454.25 pesos mexicanos en todo lo que ustedes vieron aquí en estos dijes en los distintos tipos de motitas o sea en todo en todo lo que ustedes vieron aquí fueron se los voy a repetir 1,454.25 pesos ese es el costo que tiene todo esto les recuerdo la tienda ahorita tiene una súper promoción de que si tú pides más de 25 dólares tienen envío mundial o sea a donde tú quieras te lo envían de manera gratuita a partir de 25 dólares tienes que comprar más de 25 dólares y te lo envían les voy a decir cuánto me tardó en llegar fueron dos meses les estoy diciendo la verdad o sea fueron dos meses lo que me tardó en llegar a mí me lo enviaron bueno pues me llega por correos mexicanos y está bien o sea yo tengo paciencia yo espero y se me hace bien o sea hago el pedido y listo si se tarda pues no le hace ya me llegará yo sé que siempre me llega al menos aquí el correo en México es muy seguro a mí me gusta mucho el servicio que ellos dan muchas veces pues me lo traen aquí a la casa otras veces los que ya me conocen el canal pues saben que soy un poquito desesperada y yo voy o sea yo siempre estoy monitoreando mi pedido ellos me dan un número de guía o sea un número de envío y yo puedo estar metiéndome a la página de correos de México y yo veo dónde viene mi envío y entonces en cuanto yo veo que ya llego aquí a Ciudad Juárez yo voy a la oficina o sea no hablo ando buscando otra motita azul ok no la hay yo voy a la oficina y con mi número de guía pues ya me entregan mi pedido y listo porque si no pues se tardaría algunos dos días más en llegar o sea no habría problema de esperarme unos dos días más pero pues si yo ya quiero tener mi pedido yo voy por él y no hay problema entonces bueno chicas pues esa es toda la información que les quiero dejar por el día de hoy recuerden el link de BB Craft se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de información pues si a alguno de ustedes le interesa pues puede haber más especificaciones de todos estos productos o algunos otros productos que ellos tienen tienen muchísima variedad de cosas para realizar bisutería bueno chicas chicos pues yo espero que este video les haya gustado ya saben para mi siempre es un gusto realizarles estos videos gracias por ver